Estos son los principales títulos del diario ABC Color de hoy martes 22 de diciembre de 2009. Imputarían a Texeira por intento de estafa al Estado. El fiscal René Fernández prepara una imputación por el delito de estafa en grado de tentativa en el caso de las 22 mil hectáreas que el Estado estuvo a punto de comprar por 31.6 millones de dólares. Villarrica quiere ser ciudad digital. La Plaza de los Héroes, principal espacio público de Villarrica, tendrá internet Wi-Fi de acceso libre según un ambicioso proyecto lanzado anoche por la municipalidad. La Federación Campesina no ve los cambios a los que se refiere Lugo. Empresarios piden diálogo sobre una agenda nacional. Reciben oferta de caviar para la presidencia. Atentado en Pedro Juan Caballero. El Ejecutivo suplica a diputados que apoye proyecto de ley antiterrorista. Para Lugo hay traidores del cambio. Comité del PLRA respalda a Franco. Y en la página 16 encontrará el editorial que se titula En Yacinetá, Lugo permite la violación de la Constitución. Fisco confirma que no se eliminará la declaración patrimonial del IRP. Productores reclaman al gobierno refuerzos en la seguridad del campo. Alarma a Feprinco que el país siga sumido en discusiones estériles. Inca y Silva dan positivo. Inca, volante de Nacional y Antoni Silva, golero de Rubioñú, dieron positivo en el control antidoping. El clásico se jugará en la sexta fecha. Es por Colombia. Vuelve a primera luego de seis años. Como todos los martes, acompaña al diario El Suplemento Motor.